Continuando con el estudio sobre la conducta de el hombre, vamos a ampliar la idea del machismo, esta vez desde la óptica del reconocimiento. Agradecemos enormemente a la Escuela de Patafísica Rodillera por su invalorable material de campo. Con ustedes, el tape. Buenas noches, señoras, señores. Para mí es un verdadero honor haber sido elegido la persona, el hombre que va a presentar a una de las figuras más importantes y con un gran ejemplo a seguir, que tuve el agrado de conocer en toda mi vida. Esta persona no es alguien común, no. Es la persona que luchando contra viento y marea, llevó adelante esta empresa, llevándola a lo más alto, al objetivo máximo, al ser, al orgullo mayor que se puede experimentar. Por eso hoy, mis queridos compañeros de este transatlántico de oro que es esta distinguida empresa, quiero presentarles, sí, ahora mismo, a la gran estrella del año. Y coronar este mágico instante con un aplauso extra. Un aplauso oculto durante quizás demasiado tiempo, ¿verdad? Un aplauso para la persona que hizo brillar al máximo esta empresa. Y un aplauso inmenso, porque esta persona, Natalia Alvarado, es una mujer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!